Karol, si este libro existe es gracias a ti y a Beatriz Luengo, de KM. Hola, buenas. Buenas. Disculpe, señora, para pasar al baño hay que consumir. Ya, pero solo voy un momento a cagar y me voy, ¿eh? Aún así tiene que consumir. Es que me pillas sin casa, es que no tengo... Vamos a ver, si fuera por mí, todo el mundo podría entrar a cagar aquí sin consumir. Sí, es que voy con ella. Pero es que hay que consumir. Karol, pero ¿qué tal estás? No te levantes, hija, si tengo ahora cita en el salón de Moncho Moreno, que me estoy haciendo un tratamiento anticilútico a las pantorrillas, donde va Rocio Monasterio. Pues anda, vete yendo, no te detengo, vete, vete. No, sí, bueno, me quedo un ratito. ¿Qué tal? Muy bien, súper bien, currando con marcas ahora. Claro, con el salón de lluvia pegando, pobrecita. Me fui yo. No soy un centés. Ya, ¿y tú qué? Pues yo genial, estaremos con un proyectazo que, bueno, vas a flipar, lo que pasa es que no puedo contar nada, no puedo contar nada como hacer los influencers que crean así como la nebulosa, no te vas a cagar, ¿eh? Oye, perdona, ¿eres la del anuncio? No, 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 no. Sí, toma. Ah, qué bien, me encanta esta chica. Sí. Genial, ingeniosa. Sí. Oye, pero le falta una página, ¿eh? Ah, pues no. A ver si va a ser esto. Ya. Oye, mira, si no tiene una página no te voy a dar cinco euros. Bueno, pues ¿qué tienes? Pues a ver, ¿qué te puedo dar? Pues mira, tienes dos con setenta y tres y un boli de la caja rural. ¿No tienes nada más? Hombre, tengo un castaño empezado, si quieres. Venga. Vale, pues hasta luego, ¿eh? El boli, el boli. El boli. A Carolina, ¿no? A ver, me he engañado, de verdad. Pues claro que no pinta, claro que no pinta. ¿Qué está pasando, Carolina? Que a mí que me huele, me huele a fracaso, ¿eh? Pues sí, estoy viendo cosas de segunda mano por internet. ¿Qué pasa? Y no es la primera vez ni va a ser la última, ya te lo digo. ¿Que tengo que vender el libro de una amiga por tres euros? Pues lo vendo, me da igual. ¿Acaso es delito querer comer? Pues que me detengan. Llamamos a la policía, la llamas tú. Venga, que sí. Yo me entrego, me da igual. No pares, por favor, que deja de hacer ridículo. Pero si también estoy fatal. Si estoy viviendo como Harry Potter bajo las caras de unos señores, no tengo ni vida. Quería volver con mis padres, pero no me pueden ni ver desde que les intenté abandonar la gasolina esa de La Roda. Los viejos que se acuerdan de lo que quieren, también te lo digo, ¿eh? Normal. Vamos, que no me sale nada a ti, ni un programa, ni una marca, ni nada. Ni la de Café Caicu, ¿eh? Que a ti viene que te llamar. Bueno, hombre, claro, porque tengo más seguidores que tú. Yo es que te veo en Instagram y pareces como, no sé... Bueno, pues como una tía segura. Una tía que hace las cosas como... No, no, no. Imbécil. Eres absurda, Victoria. No te flipes, ¿eh? Que tú los seguidores que tienes los tienes por OT, pero esos son bots, esos son como los de la carrera, eso está muerto, ¿eh? Yo estoy mal, ¿eh? Mal, mal. Mal, fatal. Y encima tengo hongos. Hola, Sergio. ¿Qué tal? El casting de élite nada, ¿no? La élite. Que soy muy vieja. Pues claro. Pero, si valgo por una de 16, mira. Escucha, ¿eh? Jo, papi, es que Polo me ha obligado a casarme con él en el jacuzzi y ahora estoy embarazada. ¿Me pagas el abortito? Madre mía, qué vergüenza. ¿Qué tal? ¿Un evento? Vale. Sí, sí. ¿Y puede venir Victoria? Victoria Martín. La de Living Postureo. Sí, la Vizca. Venga, genial. Genial, un besito. Chao. Qué tía que era mi refre. Qué tía genial. Que esta noche, eventazo. Un restaurante vegano que se inaugura y va a estar lleno de gente guay y tú y yo. Sparkle. Además, genial, que justo ahora me he hecho vegana, ¿eh? Lo que pasa es que carne no ha dejado de comer. Yo solomillo sigo religiosamente. Pero pagan, ¿no? O sea, pagan yo no me muevo, ¿eh? Claro que pagan. Vamos, de estas remontamos, Victoria. Ponte guapa, ¿eh? Genial. Pero si no te importa, me he metido a cagar antes. Ahora. Oiga, señora, que tiene que consumir... Que sí, que vale. Pesado de los cojones. Mira, nos somos la idea de imagen del éxito. ¿Tú no te has pasado un poco con el bronceado? Que no, que se lleva así, en plan Beyoncé. Victoria, Beyoncé es negra. Tú parece que tienes una enfermedad terminal en el hígado. Tampoco llevo bragas, ¿eh? Shh, 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 shh. ¿Dónde creéis que vais, polluelas? ¿Cómo que polluelas? Venimos al evento. ¿Al evento? ¿Nombres? Carolina Iglesias y Victoria Martín. Aunque igual estamos como Percebes y Grelos y Libio en posturio. Porque es que estamos buscando el nombre de mi terreno. Como Percebes y Lacón con Grelos no hay nada, pero como Carolina y Victoria, sí. Déjame un momento que compruebe si han llegado los trajes. Fermín. Claro, claro. Tía, seguro que nos visten de Anima en Laguna. Si lo sé, no me he comprado nada en el Bershka. Vale, de acuerdo. Entrando a la derecha los tenéis. Cambiaos cinco minutos y os busco, ¿de acuerdo? Genial, genial. A ver, tía, esto no es lo que me dijiste, ¿eh? Que a mí me la juegas uno y dos. Pero tres no me la juegas, ya te lo digo. Tres no. ¡Llama, llama! Sergio, que esto no era lo que habíamos hablado. Que soy una berenjena. Me ha colgado. Te ha colgado, claro. Me ha colgado. Claro que te ha colgado. Pues vete a representar a un tiktoker, puto mierdas. Madre mía. Somos patéticas. ¿Y sabes lo peor? Que mañana será otro día más siendo nosotras. ¿Estáis listas, pollo y edas? ¿Sí? Pues a repartir flyers como si no hubiese un mañana. Venga, que venga, gente. Vamos. Y cuando acabéis, os volvéis a la sala y me hacéis el baile para los invitados. ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Cómo que qué baile? El baile. ¿No bailáis vosotras? ¿Qué baile? Yo qué sé, joder. Hacéis así, como los frutis. No lo sé, no soy coreógrafo, coño. Levantad un poquito el ánimo, si da igual. Si no se van a enterar, están todos drogados. Pero por lo menos que si os vea sonreír. ¿Sonreír? Madre mía, que hay gente que lo está pasando, veo. Me cago en los millennials, de verdad. Esto no te lo perdono, guarda. No puedo más. Yo tendría que tener un asistente interno sin contras, yo no tengo ni rumba. Es esto la vida. Esto lo que es, es un billante. ¿Eh, vosotras? Que no grites, joder. Personas de Bermud. ¿Y qué? Las dos pájaras se están forrando a saco. Así que lo que tú digas. Tío, que deberíamos hacer lo mismo. Nos inventamos que somos lesbianas por redes. Aprovechémonos de las redes sociales, joder. Y chiquiclin, chiquiclin, vendemos la relationship. Primero, estás loca. Y segundo, yo ya soy bisexual. Ya, pero digo lesbianas en plan en serio. Tú y yo, en plan pareja. Oye, polluelas. Menos chachara y más repartir flyers. Y que no vayan al suelo. Que no, que paso. Que esto es un tema serio. Que ellas además hacen activismo feminista, LGTB, que venden camisetas y tú eres un plátano. Pues nosotros también lo hacemos, joder. Si nos da billets, lo que sea. Podemos estar puto peor. Bueno, eso es verdad. Yo quiero salir de esta situación. Me quiero poner el impisaline. Ya, bueno, ahora que lo dices, yo tengo un diente que se me salta haciendo. Que sí, que lo hacemos. Vendemos la relación por Instagram. De mentira, como Ucede y Alba. Un ejemplo de libertad lésbica. Decimos que nos ha costado mucho dar este paso y a forrarse, si somos dos caramelitos. Mira, yo soy un caramelito. Tú eres una juanola. Y que no, que paso. Que sí. Tú la bollera y yo la hetero reconvertida por tu amor. Vendemos nuestra relación del sueño. Fotos, stories. Y luego me llevas a Disney. Porque a Disney me tienes que llevar, ¿eh? Victoria, que nadie se va a creer que yo estaría con una persona como tú. Yo es que te miro y me das como pena. Pero pena, pena, ¿eh? De llorar. Y yo estoy contenta. Victoria, que no me gustas nada. ¿Por qué no te gusto? Si soy una chica y tú lesbiana. Dos más dos, cuatro. Mira, tú eres una desequilibrada mental. Y no me metas en tu movida. Que esto es muy serio. Que es jugar con una reivindicación. Y que no, que paso. No, me voy a mear. ¡No renuncies a tu sueño, Carolina! Hija de puta. Ya está el coño, ya. ¿Qué haces? Que está ocupado. Ojalá. Tú eres Perceber, ¿no? En carne y hueso. Buah, tía. Antes era muy fan. Pero ahora me das una pereza. ¿Qué? Pues eso, que ya no tienes ni puta gracia. Menos mal que te echaron del yu, porque madre mía. Me ha acabado que tengo ganas de mear. Estoy vaciando la copa. ¿Me dejas cerrar la puerta? ¿Y eso sabés hacer o qué? Encima se pone borde la irrelevanta. Venga, guapa. Date prisa, anda, que me estoy meando. Venga, que te pides. Que no tengo todo el día tronca. Vamos. ¡Hija de puta! Como te pillas te voy a matar. Lo voy a contar todo por history. ¡Requete puta! Muy bien, chico. Gracias. Venga. Vale, lo hacemos. ¿Y qué? Lo de tú y yo, novias. ¡Esa cara de ahí! Ya verás la de contentos que no van a salir. En dos años estamos en carma novia, ya te lo digo. Vale, pero yo a supervivientes no puedo, ¿eh? Porque es que al sol no puedo estar. Porque me salen melano más. Que sí que vale. Y hay que buscarse un nombre de shipeo. Dulce boda, dulce romance. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Eh, ¿qué tal Bicebes? ¿No? Vale. Karoliki. Van Karol. Vicky. ¡Ey, puta! ¡Te voy a matar! ¡Oye, oye! ¡Te voy a matar! ¡Oye, oye! ¡Hijo de niña, te las caras! ¡Venga, venga! ¡Ya, con! ¿Qué pasa? ¡Me han agredido! Oye, lo que... Pero, 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 ¿estáis locos, lo que es que me vais a buscar un arruinado? Dame los flyers. Se acabó. La culpa es mía por haberos contratado. Venga, polluelas, fuera. Eh, a nosotros no nos lo vayas a llamar polluelas, ¿eh? ¡Polla violadora a la licuadora! ¡Todos, polla violadora a la licuadora! Tirad a tomar por culo. ¡Tirad a tomar por culo de aquí, eh! Vámonos. Para empezar mi etapa lesbiana, el nivel cero. Está bien. Cero. El uno. Tengo que hacer nada. Vale, adiós. Que vaya mojón has hecho, ¿eh? Adiós. Que es una pasterada esto. ¿Qué dices? Está muy bonito. O esto o nada. Madre mía, como si las lesbianas de rencorosas. Pues nada, sube el vídeo, chochín. Que yo ya tengo el Instagram ready. Eso. Madre mía, ¿nos vamos a comer una mierda? Esto va a salir bien. Te lo garantizo. Estoy hasta las narices de hacer las cosas por la vida decente. ¡Carta! Es la sociedad a la que nos está obligando a hacer esto. ¿Lo entiendes? Como cuando compramos ropa barata. Nosotros tenemos la culpa de que esos putos mías causan tan bien. Va a salir bien porque somos cucarachas. ¡Dilo! Somos cucarachas. ¿Qué somos? Cucarachas. ¿Y qué hacen las cucarachas? Yo qué sé. Pues se arrastran por el suelo. Y se cuelan donde quieren. ¡Sube el vídeo! No estás bien, ¿eh? No estás bien. No estás bien. Tía. Hostia. Victoria. ¿Qué? Te lo dije, tía, que la reivindicación funciona. Todo el LGTB, esos nunca te han tirado. Madre mía. Dos entendencias. Tía, que somos Trenitopic. Hashtag Karoliki. Joder, ¿has visto la cantidad de comentarios? Estos gays que están en todo, ¿eh? Este año no nos vamos de Cambín como refugiadas. Este año nada de Viñarro. Este año... Coachela. Coachela, madre mía. Y además esa gente no menstrua sangre, ¿eh? Esa gente menstrua chuches. Déjate la quechua en casa, porque este verano triunfamos. Yo voy a llevar una corona de flores por aquí y luego un vestido así con una raja que a lo mejor llevo hasta el fondo. Eso, eso. ¿Qué haces? El castaño, el tío del libro Elasti. Bueno, pues Karol, ¿eh? Somos dos estrellas. Dos estrellas. Te digo yo. Dos estrellas. La fan. Normal. Y ya se enamoró. Y tú también. Te enamoraste. Sí, yo también. Pero menos. Pero ahora mucho. Si ahora estamos... A full. ¿Veis qué? Cuánta química. Lo que más me gusta de ti es tu mirada. Porque siento que me miras al alma y al corazón a la vez. Claro. Me gusta mucho. Lo que más te gusta a ti de mí... Tu dinero. A mí lo que más... Yo pensaba que tenían más dinero. Pero ahora he visto que no tanto. No, no, no. Yo era hetero, pero ella puso eso a la inyección lésbica. Aquí, en el corazón. Y ya para siempre. ¿Te gustan otras chicas? Sí, sí. Me gustan buenas. ¿En plan? Todas. A mí los chochetes me pierden. Me gusta cualquiera. Hombre, pero cualquiera no. No tengo filtro. O sea, yo cualquiera. Que fuéramos más despacio... Yo quería ya comer almejas. Pero el caparazón todavía no estaba abierto. Otra broma de... Es que no la hacen ni una. Te entra, ¿eh? Todos los días así. ¿Todos los días? ¿Qué comimos hoy en casa? Almejas. ¿Ayer qué comimos? Tortillas. ¿Hoy qué he desayunado? Bollos. Todos los días igual. Yo no puedo más. No, no, sí.